La novela ha llegado a su fin y parece que ha quedado todo como estaba anteriormente, aunque para la junta directiva de OpenAI no quedó pues así tan bien porque sacaron gran parte de la junta directiva y lo que es Sam Allman y Greg Broadman van a volver a OpenAI y sin tanto problema va a seguir siendo su directivo, su CEO y obviamente todo el tema de la oferta de Microsoft de poder trabajar allí pues queda en nada. Yo creo que esto más fue un tema de presión a la junta directiva o ustedes se ponen las pilas, nosotros nos traemos toda esta gran cantidad de gente porque ya mucha gente de OpenAI había renunciado, había pasado una carta de renuncia y que si no devolvían al CEO a Sam Allman pues se iban con él directamente a Microsoft, de hecho también se rumoreó de que Microsoft ya estaba preparando oficinas para toda esta gran cantidad de empleados, alrededor de 500 empleados y los iba a ubicar en las oficinas de LinkedIn en San Francisco, pero parece ser que todo quedó allí, los directivos de OpenAI que estaban allí armando el complot contra Sam Allman pues salieron, quedaron nuevos directivos, ya OpenAI ha dado la noticia de que vuelve Sam Allman y Greg Broadman a lo que es la directiva de OpenAI y ya va a quedar todo como estaba anteriormente. Entonces este tema de Microsoft pues no es que Microsoft haya quedado allí mal, sino que esto es más que todo una presión que hizo Microsoft para poder que la junta directiva de OpenAI se mosqueara y dijera bueno, nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso y o se va lo que es San Allman con toda esta gente, va a quedar la empresa sin nadie, Microsoft también nos va a retirar esa inversión porque obviamente ya Microsoft al tener toda la capacidad de creación de OpenAI pues iba a quitar esa inversión que estaba haciendo en OpenAI y obviamente pues esto iba a afectar la empresa. Entonces antes de que esto se fuera a la ya sabemos, era mejor regresar a Sam Allman, así al muy estilo de Steve Jobs cuando lo sacaron de su empresa para que volviera nuevamente a sacarla adelante y no se fuera a la caneca de la basura. Entonces con esto terminada la novela ya no hay más nada que hablar sobre OpenAI, ya queda lista esta reincorporación de San Allman y Broadman a lo que es esta directiva, a lo que es la dirección de OpenAI y pues a seguir trabajando con el tema de la inteligencia artificial y a ver qué más saca esta gente. Entonces allí tenemos la noticia del día de hoy, ha regresado toda la normalidad, no hay nada de qué preocuparse, sigue OpenAI disponible para todos y seguir innovando con el tema de inteligencia artificial sin ningún problema. Esperemos que no pase nada de esto en el futuro y que pues la junta directiva de OpenAI se consolide un poco más porque ahí sí eso era una rivalidad, como que entraron en rivalidad los dos directivos, dos directivos, San Allman y el otro directivo, porque supuestamente dicen, el otro directivo quería que se frenara un poco el tema del progreso que estaban teniendo en cuanto a la inteligencia artificial que no fuese tan acelerado y con el tema de los recursos, porque recordemos que OpenAI se creó como una fundación abierta y ya San Allman con todo el tema de la inversión que ha hecho Microsoft y demás, pues se está convirtiendo en una empresa que es profit y que eso era lo que no querían ellos querían una empresa no profit y entonces ahí es como que hubo el choque directamente. Entonces aquí tenemos la noticia, se las dejo por ahí para que se enteren acerca de esto ya que les había dado seguimiento a esta noticia en el canal y allí tenemos ya el fin de la novela de OpenAI y San Allman.